Está circulando. Yo saludo a la gente que hace ejercicio todos los días. Mire, caminar, trotar, ir a su gimnasio, si tiene sus aparatos en la casa, en el apartamento, bien bueno. Pero hay que hidratarse también, esto es muy importante. Y saludo a la gente que está pendiente de su hidratación. Con Acua Prado, por supuesto. Hoy como que estoy hablando mucho aquí. Hoy. ¿Verdad, Julio? Más o menos. Acua Prado es un maravilloso servicio de embotellamiento de agua. En su Instagram, ahí están todas las coordenadas. Acua con Q. Acua Prado es tan limpia y pura como un cristal. Mujer, 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 mujer. Mira, lo que me estaba diciendo la vecina es una gran verdad, chica. Ah, lo del agua. Es una gran verdad, las tuberías. Hola, mujer, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Amarilla. Para que no me conozca, como dice la canción. Y esa camisa es un clásico, con las rayas así, muy bonita. Toda combinadita. Sí, 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 muy bien. Full fashion. Mira, Mingo, te escuchaba. No, sí. Sí, lo del agua y lo capital, los tubos rotos. Los tubos están rotos, mujer. Los tubos están deteriorados. En todos lados. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando prenden los sistemas, que los sistemas para el bombeo hacia las zonas, por supuesto, los tubos se resienten y se fracturan. Claro. Y a veces el agua llega con más o con menos potencia, ¿verdad? Cuando ponen y ahí las tuberías no aguantan. Bueno, tú lo has visto en los ciclos estos a los que nos tienen sometidos en estos ciclos de suministro del servicio. Se nota, se nota por las calles, se van viendo los lugares por donde va brotando, donde se detecta a simple vista las rupturas de las tuberías, ¿no? Los plomeros se ven, están metiendo un billete, porque hay casas y edificios que esas tuberías mismas, es que necesitan mantenimiento. Que circule también el agua hacia las tuberías 60. Un edificio de 40 años. Mira, ya debería tener cambios de tuberías total, de arriba a abajo, de aguas servidas, de aguas... ¿Con qué se sienta? ¿Con qué lo sustituyes? Claro. ¿Ves? Pero, cunchale, sí, qué sorpresa para esos vecinos de San Antonio de los Altos. Qué susto, ¿no? Qué susto. ¿Tú te imaginas a esa hora? Estaban, bueno, me imagino que ya a esa hora todo el mundo estaba en sus casas y de pronto la ruptura de esta tubería, que era de 48 pulgadas, es una tubería de las grandes, las imágenes eran realmente sorprendentes de los daños que ocasionó. Ayer teníamos esa información para arrancar, a mí me habían pasado todas esas cosas en la madrugada. No, y se nos había quedado esa, de la ruptura de la tubería y otra, del profesor que falleció dando clases en la Universidad de los Andes, un profesor de 49 años que se desplomó en su salón y, pues nada, los bomberos no lograron resucitarlo. Mira, mira la dimensión. No, la dimensión, es que según los reportes míos, el chorro era tan potente que llegó a los pisos 10, 11 y 12 de esa torre, donde habita muchísima gente, son como unas, si mal no recuerdo, eran como tres torres, en donde hay, yo viví un tiempo en San Antonio de los Altos, además cuando estuve en la electricidad de Caracas, a mí me tocó estar en la luz eléctrica de Venezuela, cuya sede era en Los Teques, en la calle Miquilén, y por supuesto nos tocaba atender los tres municipios, los alias, Huaycaipuro y Carrizal, que son los tres, entonces conozco más o menos la zona porque iba con las cuadrillas de la electricidad de Caracas a sectores de Los Altos Mirandinos, ¿no? Que Los Teques, Los Alias, San Pedro, bueno, exacto, toda esa zona, incluso nos tocaba llegar a Paracotos. Y un gentío trabaja en Caracas. Claro, porque es ciudad dormitoria, entonces San Antonio de los Altos por lo general ha tenido muchísimos problemas de agua, San Antonio de los Altos, mira, el racionamiento de agua obligaba a los apartamentos a tener sus tanques propios. Es que las camas salían por las ventanas. Bueno, es que las paredes se cayeron. Las sillas salían por las ventanas. Las paredes, las paredes. El chorro de agua es... Sí, de la fuerza del agua. Impresionante. El estrago. De hecho, hay un reporte, hay un reporte que leo de Efecto Cocuyo, que el agua inundó habitaciones, derribó paredes, sacó camas por las ventanas. Las ventanas cayeron, las ventanas de vidrio se desprendieron y, por supuesto, eso fue lo que ocasionó las heridas de las personas que, al principio, el alcalde de Los Alias, Josip Fernández, había reportado que habían atendido como ocho personas. Llega a 18 el número de personas con las heridas leves y moderadas y medianas. Entonces, pero reportan, los vecinos reportan cómo aquello los tomó por sorpresa. Algunos intentaron rescatar sus equipos, sus electrodomésticos, que sí. Me imagino que alguna cosa que pensaban, pero comenzaron a darse cuenta que la situación se estaba poniendo demasiado compleja. Total que, bueno, aquí hay... ¡Ay! Dagnificados, como dice tu vecino, amigo. Dagnificados por la ruptura de un tubo, que según se leen algunos reportes, vecinos ya habían denunciado con anterioridad una fractura en el tubo y Hidrocapital les había dicho que no, que no era nada considerable, que tuvieran que tomar medidas inmediatas. Y ya con esto cierro, dame dos segundos. ¿Qué ocurre? Que ahora parece que va a haber un racionamiento del servicio de los tres municipios y el alcalde del agua, el alcalde del agua, no el ministro, el ministro del agua, Marco Torres, prometió que van a responder por los daños y van a responder por, bueno, reparar todo esto muy rápido, Hidrocapital y que se va a hacer cargo de los daños. Cuéntame. No, 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 vincularlo del agua, porque los amigos de La Patilla me están diciendo que están alertando de emergencia sanitaria en el Zulia, porque todas, todas, todas las plantas de tratamiento de aguas hervidas están inoperativas. Imagínate tú, qué desastre adicional. Sí. Todo el estado de Zulia. Sí, mingo, eso. Y eso estamos hablando de aguas, esas aguas son contaminadas. Mira, fíjate que en parte de lo que se lee en la nota dice que al menos tienen 15 años sin funcionar, tiene la planta de tratamiento de aguas servidas en el municipio Santa Rita, en la costa oriental del lago. Y los habitantes de cuatro, de las cinco parroquias conviven entre aguas negras, putrefacción, gérmenes y heces. Por supuesto, esto hace que las enfermedades estén a dos pasos, mingo. Que haya un repente que pueda provocarse, no sé, de, ¿sabes? Todas estas situaciones de insalubridad, por supuesto, tienen sus consecuencias. Pero Manuel Rosales está allí punteando las encuestas para las primarias. Pero fíjate, mingo, es un asunto, es un asunto de desidia. Tú pasaste un video de un muchacho que hace como una especie de recuento de lo que ha sido la inversión para el estadio. ¿Viste qué interesante? Sí, bien interesante. Invito a nuestros amigos a que lo busquen. La inversión de 70 mil millones de dólares. De todas maneras, el video es como muy largo. Y todo lo que se podría haber hecho con esa inversión. Y entonces, al final, la conclusión, y que él nos invita a pensar... Que era lo que decíamos nosotros un poco ayer, y a la gente no le gustó. Sí, pero él nos invita a pensar con ese dinero que se invirtió, bueno, todas las cosas que se podrían haber hecho. Claro, en salud, en educación. Y además, que demuestra que el régimen que todo se lo atribuye a las sanciones, de donde saque ese monto para construir un estadio, que va a traer... Que me imagino que ellos van a alegar que eso va a traer turismo, va a traer inversiones, va a generar empleo, se van a reactivar los hoteles, los restaurantes, las líneas aéreas, todas estas cosas. Pero, ¿durante cuánto tiempo? Ocho días, que dura la serie del Caribe. Ocho días de burbuja. Chévere, en donde, bueno, está muy bien. Para los fanáticos del béisbol, está muy bien. Pero es interesante, sobre todo, ese análisis de... Y todo lo que se hubiera podido hacer con esa cantidad, ¿no? Y eso también podemos vincularlo con lo que tú decías ayer, el país más corrupto del mundo. Sí, tú viste, ¿no? Yo lo mencioné. Ahora estoy exagerando. No, 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 es el cuarto, es de América Latina, en el mundo, estamos como en el cuarto lugar. Disculpen, perdón, no es del mundo. No, en el continente, estamos entre los primeros lugares. Ningo. Estamos entre los primeros lugares en el país más corrupto. Sabiendo quiénes son los corruptos. Pero, fíjate, también por aquí tengo otro ranking, ¿te acuerdas cómo dice el doctor Fermín Mármol García? Estamos de primero en los peores rankings. Venezuela ocupó en 2022 el puesto 153 de los países con la velocidad de internet más lenta del mundo. Claro. Nosotros con esta conectividad y estos salarios que con... Precisamente por lo del dólar, mingo, que ayer... Pero espérate, creo que... No, es que hablan... ¿Quién financia los viajes de la plataforma unitaria que están por Europa? No es nada más España, amigo. Es Francia, es Bélgica, es Alemania, es Portugal, es Bruselas. Imagínense ustedes el viaje de los representantes que dicen ser de nosotros, de la plataforma unitaria. Porque ellos... Para reimpulsar el proceso en México. Ajá. Encabezado. La delegación de la plataforma unitaria, en la mesa de negociación y diálogos, cerrará esta semana la gira que realiza por varios países de la Unión Europea para reimpulsar el proceso de México. ¿Quién paga eso, mujer? Bueno, pero déjame terminar de leer la nota que recojo de tal cual. ¿Quién paga eso? Yo tengo por aquí una respuesta, que porque también está publicado, que debes haber recibido el libro de Mike Pompeo, que lo están circulando por... Sí, señorita. Fuentes de la representación que encabeza el exalcalde Gerardo Blay señalaron a tal cual que, además de España, la gestión que realizan incluye Francia, Alemania, Portugal y Bruselas. Hasta ahora está previsto que este nuevo lobby pro diálogo concluya el jueves 2 de febrero. Se acaba mañana la gira, o sea que nos estamos enterando un poco tarde, ¿no? Debe ser un viaje... Bueno, es que desde que fueron para España tenían previsto esos toques técnicos. Sí, pero te comentaba lo del libro de Mike Pompeo porque la gente de Lápiz, que es el partido de Carrey, está comentando que según el libro, según lo que se recoge del libro, 98% de los mil millones revelados por Pompeo se perdieron en el camino. Que te debe haber llegado ese libro, ¿no? Sí, sí, sí. La información la suministró Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de la Alianza Lápiz. Pero lo que te quería comentar es que... Lo del dólar. Lo del dólar. Ok, vamos con el dólar. Mingo, el bolívar se devaluó 27,47 desde comienzos de este año, lo estamos viendo. Ayer incluso el dólar del Banco Central superó la barrera de los 22 bolívares, llegó a 22,37. Con 37, ¿te acuerdas que usted decía que eso iba a pasar el lunes? Bueno. ¡Cónchale, chicos! Sí, lo estamos viendo. Es deprimente. Es muy... No solamente es lo difícil porque fíjate que los trabajadores siguen... Es que la devaluación del bolívar es así. Sí, no para. Y no se lo apara. No para. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de hacer ese cuadro comparativo de tus gastos de diciembre con los gastos con los que cierras el mes de enero. Y se nota, la brecha es importante. O sea, el aumento ha sido... Bueno, en dólares sigue manteniéndose el mismo monto, pero como el bolívar se devalúa, por supuesto en bolívares la cifra suena, supera las 3, 4 cifras. Entonces, caramba. Y obviamente nos lleva de nuevo a calcular el salario mínimo, Mingo, que pasa a estar como en 5,9 dólares mensuales para jubilados y, bueno, trabajadores que obviamente no deben recibir, deben buscar la manera de hacer que esos ingresos incrementen. ¿Y tú has logrado que alguien te explique si un aumento de salario incrementaría la inflación? No, yo creo... Fíjate lo que nos han comentado nuestros invitados que manejan la materia económica. Los cambios en economía tienen que pasar primero por un cambio político. Si no, no va a haber éxito. Es probable que esta... Yo la verdad es que no sé si eso es a lo que se le atribuye esta demora en el aumento del salario, porque obviamente después viene, bueno, incrementa el transporte, que los transportistas también se están quejando, porque el pasaje no les da para cubrirlos, ni siquiera la gasolina o el gasoil. Porque es que la inflación... Yo veo que hay países que la tienen relativamente controlada. Chile es un país que no pasa de 4% de inflación. China es un país que no pasa de 3% de inflación. Estados Unidos, con todas las alarmas y la angustia y la mortificación, no pasa de 4 o 5% de inflación. En Estados Unidos el salario mínimo es 15 dólares la hora. La hora. Claro, estoy hablando de un país, un super país, pero ¿cómo se vive aquí con 7 dólares al mes? Con la inflación galopante a donde estamos montados ahorita, otra vez. Claro, pero fíjate que 7 dólares al mes no, 7 dólares al mes no, porque el Bolívar sigue devaluándose. Ya hoy es 5,9. Me imagínate tú. Ya cada vez es menos. Por eso las protestas siguen. Creo que hay una invitación en Margarita. En Margarita salieron a protestar. Oye, tú nos habías pasado algo, pero creo que lo que podemos comentar mañana, de la sociedad anticancerosa, que va a tener una... Ah, sí. Mi amiga Silvia Bernardini. ...propósito del Día Mundial del Cáncer. Vamos a comentarlo, pero... Se va a celebrar el sábado 4 de febrero una actividad. Pero lo podemos comentar mañana, porque además que es bonito, porque van a iluminar la Virgen de la Paz y la estatua de José Gregorio Hernández. Muy bueno, y tenemos que correr. Sí, voy a correr, pero quería comentarte rápidamente lo del frío. ¿Te acuerdas que ayer decías que estaba sintiendo frío? El INAMED anuncia la llegada de una masa de frío a Venezuela. José Pereira, sí. Le explicó que estas condiciones... José Pereira, el presidente de INAMED, explicó que las condiciones meteorológicas se deben a un conjunto de condiciones provocadas por una masa de aire frío. Muy sabrosa la temperatura. Bueno, abre las ventanas de aquí, mujer, porque aquí hay un poquito de calor. Mejor es que abras a paquete. Un poquito de calor como el que va a haber en el Tribunal Supremo de Justicia del régimen, que Maduro decretó, ordenó profundizar la revolución judicial. Año judicial. Con la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Mingo, se acabó la visita. Espero que no se nos quede más nada aquí como ayer, que se nos quedó lo de San Antonio y se nos quedó lo del profesor de la ULA. Viene la profesora Mirla Pérez, mujer. Sí, del Centro de Investigaciones Populares. Que hacen un trabajo extraordinario. Vamos a conversar con ella y ustedes también se suman a este diálogo constructivo, pero será en momentos. Regresamos por todos los medios con Mingo.